Aleluya Escondida esta mi vida en el En el mi vida esta muy seguro Mi vida en Dios esta muy bien Escondida esta mi vida en el En el mi vida esta muy seguro Mi vida en Dios esta muy bien El diablo la puede tocar El diablo la puede encontrar Porque mi vida esta escondida en Dios Porque mi vida esta escondida en Él El diablo la puede tocar El diablo la puede encontrar Porque mi vida esta escondida en Él Porque mi vida esta escondida en Él Esa mi estará mi hijo El diablo la guardará de todo mal Él guardará tu alma así Escondida esta mi vida en Dios Escondida esta mi vida en Él En Él En Él mi vida esta muy seguro Mi vida en Dios esta muy bien Escondida esta mi vida en Él Escondida esta mi vida en Él Escondida esta mi vida en Él En Él mi vida esta muy seguro Mi vida en Dios esta muy bien Que el diablo no lo puede tocar Que el diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Que el diablo no lo puede encontrar Que el diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Él Oh Dios Yo sé que los enemigos se levantan Pero no puede porque tú estás conmigo Oh Dios 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 Oh Dios